Si esta obra se culmina, vamos a estar súper muy agradecidos. Primeramente porque esta calle es la principal. Aquí hay más de 225 casas solo de la Colonia Quiroz. Y póngale usted, multiplíquelo por cada cinco o seis personas que viven en cada casa. ¿Cuántas personas nos pasan aquí? Además de eso, tenemos la Colonia San Carlos, la Colonia San Antonio. Aquí está el Progreso, el barrio El Progreso. Entonces, créame que sí, vamos a estar muy agradecidos y con la ayuda del gobierno principal.